Hola, ¿cómo estamos mis batimaniáticos? Espero que estén muy bien. Estamos contentos ya y queremos saludar a la gente que se conecta por este medio de la página de sonido Batichica Estéreo. ¡Batichica Estéreo! Por supuesto, bien contentos, viendo gringos, de todo un poco. Bueno, saludos para toda la gente que también es parte del grupo de la Batichica, los batimaniáticos, los ingobernables. Y bueno, chicos, ¿se acuerdan que firmamos un contrato con Televisa? Pues ahora, ¿se acuerdan a que me entregó el reconocimiento por parte de ellos, por mi trayectoria, allá en Sonacatlán? Claro, a Leida Gallardo. Así que, ella va a abrir esto de su obra teatral, en el cual va a haber ofertas para ustedes, porque independientemente del sonido, yo creo que también lo más padre es que tú vayas a convivir con tu familia y, por supuesto, te diviertas, lo disfrute a lo máximo. Saludos para Horacio Torentino. Hola, la gente de Nesa, el Pantera Gómez. ¡Tarán! 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 La gente de Cholula Puebla, no, pura broma, ya saben que hay que sonreír, hombre. Estamos contentos, estamos aquí en La Condesa. Y bueno, en un rato más vamos a entrar a su obra teatral de Aleyda Gallardo, donde va a haber ofertas para que, si tú vienes con tu chica, tu chico, tu mamá, con quien tú quieras, pues, se vean por aquí los descuentos. A ver, Alberto, ¿qué descuentos hay? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto García, servidor. Pues, aquí los precios son algo caritos, ustedes lo saben por la zona y el tipo de obra teatral, pero bueno, por parte de Batichica Estéreo, se les va a hacer un obsequio, un descuento muy bueno para ustedes. Los boletos oscilan de 300 pesos para arriba, pero si tú quieres venir a la obra con tu familia, dices que es por parte de Batichica Estéreo, comunícate conmigo, te registramos y te hacemos un buen descuento. 150 pesos el boleto, ¿qué te parece? Entonces, obviamente, pues, regístrate para anotarte en la lista y cuando tú vengas, tu número va a estar aquí y solo paga 150 pesitos y, pues, bueno, puedes acceder a ver esta obra que está magnífica. Digo, es algo espectacular, ¿no? Es obra de teatro directamente de los grandes escenarios del extranjero y hoy viene y la presentan aquí. Ahorita van a ver el nombre que se llama Nije Tamori. Sí, está padre. Ahorita van a ver la propaganda para que los que no entiendan este dialecto más o menos hayan una idea, pero es algo significativo, una obra muy bien montada y tiene el respaldo de lo que es la cadena Televisa. Esto es padre. Entonces, pues, ya lo sabes, si quieres venir, nosotros te cubrimos el costo de la mitad del boleto y te salen 150 pesos. Regístrate conmigo al 5530-579610. Alberto García, servidor y amigo. Yeah. Pues ya lo saben, chicos, solo es para el Pantera Gómez, la gente de Cholula, Puebla, para Aldo Sacrés. Organización Niños Sin Razón. Con mucho cariño, la Bomba de Toluca. Por supuesto, 100% Batichica. Aniversario próximamente de un gran amigo que lo vamos a estar anunciando. Dice, para Angie y el Gots, la pareja del amor inalcanzable, siempre con la buena música, música, música. Recuerden que van a ver un reconocimiento bien padre. Esta entrega también por parte de medios de comunicación. Pues la verdad me siento contenta por estos logros. No me la creo. Pero gracias a ustedes que nos ponen en un lugar. La verdad es padre compartir con ustedes todo ello. Y bueno, vamos a enseñarles la propa que va a estar de aquí a diciembre. Hay varios, si ustedes se dan cuenta. Pues artistas, actores que la verdad se han preparado por años. Y ese es el de mi amiga, que la verdad me siento contenta, Aleida Gallardo, que la verdad está haciendo algo increíble. Su motil de teatro de Sara Bertrún. Y vean el nombre, como que está medio complicado decirlo. Es el Círculo Teatrán. Recuerden que es la calle Veracruz, 107 Colonia Condesa, domingos, 19 horas, del 15 de octubre al 17 de diciembre. Todavía tienes chance de pasar momentos inolvidables con la familia en Navidad. Y por supuesto, aquí está lo que es el vestuario, todo lo que conlleva hacer una obra de teatro. Los personajes, los diseños, dirección. Puede ser Aleida Gallardo, Margarita Lozano, Rolando Breme. Así que ya lo saben, si tú quieres venir, esto hace falta como que apoyar nuestro país mexicano, nuestra cultura. Y sobre todo agradeciéndoles con mucho cariño que también esto es parte del arte. Igual el ser locutor, el ser sonidero, la música, todo tiene que ver con todos los géneros. Y es para que vean que esto no se quede en un stand-by del barrio o que nada más sea en los estados. También en las colonias, en lugares fresas, discos, de todo un poco, en los antros. Siempre va a anhelar y va a entrar la música de todos los géneros. Así que chicos, los invitamos con mucho cariño. Y recuerden que el reconocimiento lo vamos a transmitir. Y por supuesto, va a ser algo súper chévere donde van a estar varios artistas con nosotros. Ya lo saben, a ver aquí que lo diga el compañero. El compañero, nuestro representante Alberto, la invitación a este evento que tendremos el día martes. A ver compañero, díganle usted la invitación. Pues sí, es un reconocimiento que viene directamente para artistas de Estados Unidos, de lo que es el gremio de los artistas, o sea, valga la redundancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música se le otorga a personalidades que pues están ya posicionadas. Y hoy por hoy, pues qué padre, ¿no? Que volvieron a ver lo que es la cultura sonidera. Y en esta ocasión, pues bueno, investigando la trayectoria de Batichica, una de las primeras damas sonideras con trayectoria real, verídica, pues le están otorgando este hermoso reconocimiento. Se llama los premios Strong Box. Y hoy por hoy lo van a hacer aquí en el Distrito Federal, directo de Estados Unidos. Y pues qué padre, ¿no? Que lo hayan tomado en cuenta por su trayectoria limpia de 28 años. Y por ahí nos vamos a ver. Es el 24 de este mes, próximo martes me parece que es. El martes es 24. El 24. Y de verdad es que va a estar padrísimo, porque va a haber muchos artistas que ustedes ya conocen. Entonces allá los esperamos y los vamos a estar transmitiendo y compartiendo este momento tan grato y padre, ¿no? Sobre todo para la trayectoria de Batichica estéreo. No, muchas gracias a los para Veneno Alonso, la Batibanda. Oh my God, la Batibanda. Para Adrián Díaz. Dice, esos vasos están disfrazados de tequila. No, estamos tomando café. No, 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 no. Never Night. Para Adrián Díaz desde el barrio de Tepito, un saludito. También te manda saludos la guapachosa, que es pingüín tililín. Que ahí lo verán con la batichiquita. Dice, nos vemos el sábado en Querétaro. Sonido Batichica estéreo. Ay, para el famoso Gus de Isla Huaca. Ahí estaremos estrenando algunos temas y viene algo bien padre, una entrevista súper chévere con el enmascarado sonidero. El amigo Julián Ramírez, sonido pirata, sus personajes. Y por supuesto, no podía faltar la gente de la comunidad, que para mí, mis respetos para todos ellos, el nene bailarín. Antes nene hizo cedecanes. Vamos a rescatar historias de gente que nos ha tomado en cuenta, porque vale la pena que ustedes sepan que no es fácil hacer un evento. ¿Qué puedes sacrificar? Y por supuesto, el que apoyes a tu misma gente de tu comunidad. Por ejemplo, Querétaro, pues es muy difícil. Lo importante es que el nene estuvo apoyando todo esto. Ha enfermado, pero ha salido adelante. Y son cosas que te motivan a salir adelante. Entonces, eso es lo que nos hace falta a todos. Motivación y aprender de muchas personas para salir adelante. Saludos para Alexia Ramírez. Ahí estaría acompañada. Ay, mira, Alexia, te mando saludos. Horacio Toledano, la familia Toledano Batichica Estéreo. Vénganse de este lado, chicos. Y recuerden que apenas hoy, en este mes, octubre, noviembre y diciembre, para que ustedes vengan a disfrutar. Y ese descuento es por parte de nosotros. Y mi gran amiga Aleida Gallardo, que le está echando muchísimas ganas. Y gracias a la gente de Televisa, que también nos está observando, viene un proyecto por ahí. Ya después lo van a echar a ver, ya lo van a echar a ver. Para todos ustedes, los amo. Para Benen Alonso, desde Texcococumbia. Pantera Gómez. Ay, llegó DJ Caos desde Toluca. Así que ya lo saben, conéctense también en Querétaro. Y saludos al enmascarado. Soso sonidero. Para Tropical Samba. Y ya les debo algunos sus batisaludos. Ya los vamos a estar subiendo con mucho cariño. Y recuerden que los, de ver a los cráneos que por ahí me vieron bailando. No, semejante cosota a mi cabecita de dos pesos. Pero, fue algo increíble. Pero, esto también con Alberto lo pueden ver. Este, todo, todos los tamaños de los rostros, para que sea más factible. Ay, miren, aquí está mi gran amiga. Dale y da. Ay, una invitación a toda la banda. A ver, vamos a ver qué nos van a estar. Sí, para que las promociones. Están, miren, yo aquí, o sea, en mi carácter de, ahorita todavía de así de tramoyizca. Oye, pues no, pues estoy súper contenta aquí porque estamos, pues, estrenando una obra que se llama Niotaimori. Que es el sushi al desnudo. ¡Wow! Sushi al desnudo. Nada más que habla sobre, pues, todo este asunto que tenemos del trabajo. Y de que de repente, si eres baila, tú te manejas a tu tiempo. Pero resulta que luego te vuelves más esclavo que ningún otro esclavo. Porque trabajas demasiado. Y es una obra muy divertida. Así es una comedia súper deliciosa que les va a encantar. Y, pues, bueno, yo aquí, te les digo, aquí ando, miren, en overol de jornalero. Pero vamos a empezar un ratito más. Pero vamos a empezar un ratito más. Y le trajo aquí así de, gracias por venir a mi función, Batí. Estoy muy contenta de que haya venido Batichica con nosotros el día de hoy. Y que les cuente luego, porque se va a divertir mucho. Tienen que venir, ¿eh? Tienen que venir, tienen que venir. Y además, así, como es una amiga muy, muy admirada y muy, muy amada a Batichica, les dije, oye, pues, bueno, habrá descuentos para toda la banda de seguidores de Batichica. Entonces, pues, ya se los pasará ahí al costo para que aprovechen y, pues, disfruten un dominguito por acá. Así que vengan, chicos. ¡Ay, me conecito! ¡Me conecito! Ya si me ven un barrito, no se vea. No, vean a mí, yo así de, en pijama, así sin maquillaje, ni chapitas. Pero es que ahorita me voy a poner en glamour para la función. Ya lo saben, chicos, vengan, les vamos a platicar después de ver esta bonita obra de teatro. ¿Cuándo terminan los horarios? Díganle aquí la banda. Estamos los domingos a las 7 de la noche en La Condesa, en Veracruz 107, aquí en el Círculo Teatral, que es el teatro que tiene Alberto Estrella. Y estaremos los domingos a esa hora. Estamos todo noviembre y la primera semana de diciembre. Así es que, pero no se queden en la última, porque luego me pasa que yo, igual, a mí me pasa, ¿eh? Por ejemplo, una amiga me invitó así a darle una función y yo, sí, ahí voy a la última. ¿Y qué creen que me quedé afuera? Porque la última ya estaba toda saturada de todos los que llegamos al último. Entonces, vengan antes, vengan antes, por favor. Y luego ahí cotorreamos, nos esperan a la salida, nos saludamos y, pues, cotorreamos también de qué les pareció la obra. Se van a divertir muchísimo. Es una obra de una canadiense, una que me dijo que se llama Sarah Bertin Howe. Es que es una chica contemporánea, joven, es un textazo, textazo. Y también los actores y todo. Está bien padre, vengan. Va a estar súper increíble. Así que, no sabes, a Leida Gallardo y lo mejor de la obra de teatro. No te lo puedes perder. Matuchica Estario, te saluda. Música, música, música. Nos vemos al rato. Besitos.